¡Ajoy mis amigos! Se reporta su astuto bucanero favorito ¡Foxy el zorro pirata! ¡Ja ja 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 ja! Te cuento que preparamos un show especial para ustedes dentro de tan solo 10 minutos ¡Espera! ¿10 minutos? ¡Así es! ¡10 minutos! ¡No lo puedo creer! ¿10 minutos? ¿Por qué no juntamos nuestro equipo? Se nos acaba el tiempo ¡Oh! Tendré que preparar mi voz para cantar ¡La, la, 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 la! Vale, sea útil y limpia el escenario, ¿quieres? Lo que estoy duro es yo fácil Solo trata de no cagar en tu pollo ¡Ey! ¡Dejen de hacer tonterías! ¡Pero tú, Sabadeja! ¡Te espero aquí en 10 minutos! Ni un minuto antes Ni un minuto después ¿Oíste? O si no, serás comida para los peces ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ajoy, mis amigos! Se reporta su astuto bucanero favorito ¡Foxy, el zorro pirata! Te cuento que preparamos un show especial para ustedes dentro de tan solo 10 minutos ¡Espera! ¿10 minutos? ¡Así es! ¡10 minutos! ¡No lo puedo creer! ¿10 minutos? ¿Por qué no juntamos nuestro equipo? Se nos acaba el tiempo ¡Oh! Tendré que preparar mi voz para cantar ¡La, la, la, la! ¡Belly! Sé útil y limpio el escenario, ¿quieres? Lo que estoy yo y yo es yo falso Solo trato de no cagarte, Pony ¡Ey! ¡Dejen de hacer tonterías! Pero tú, Sabadija Te espero aquí en 10 minutos Ni un minuto antes Ni un minuto después, ¿oíste? O si no, serás comida para los peces Ha, 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 ha ¡Ahoy, mis amigos! Se reporta su astuto bucanero favorito ¡Foxy, el zorro pirata! ¡Ja, ja, 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 ja! Te cuento que preparamos un show especial para ustedes Dentro de tan solo 10 minutos ¡Espera! ¡10 minutos! ¡Así es! ¡10 minutos! ¡No lo puedo creer! ¿10 minutos? ¿Por qué no juntamos nuestro equipo? Se nos acaba el tiempo ¡Oh! Tendré que preparar mi voz para cantar ¡La, la, la, la! ¡Vale! ¡Sé útil y limpio el escenario! ¿Quieres? Solo trato de no cagarte, Pony ¡Ey! ¡Dejen de hacer tonterías! ¡Pero tú, sabandija! ¡Te espero aquí en 10 minutos! ¡Ni un minuto antes! ¡Ni un minuto después! ¿Oíste? ¡O si no, serás comida para los peces! ¡Ja, ja! ¡Ajón, mis amigos! ¡Se reporta su astuto buquenero favorito! ¡Foxy, el horno pirata! ¡Te cuento que preparamos un show especial con ustedes Dentro de tan solo 10 minutos! ¡Espera! ¿10 minutos? ¡Así es! ¡10 minutos! ¡No me lo puedo diré! ¡Tengo que preparar mi voz para cantar! ¡La, la, la! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Dejen de hacer tonterías! ¡Pero tú, sabandija! ¡Te espero aquí en 10 minutos! ¡Ni un minuto antes! ¡Ni un minuto después! ¡Oíste! ¡Oíste! ¡O si no, serás comida para los pe... ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Te cuento! ¡Te cuento! ¡Somos especiales! ¡Dentro de acá! ¡Solo 10 minutos! ¡Espera! ¡10 minutos! ¡Así es! ¡10 minutos! ¡No me lo puedo creer! ¡Granme esta ola!! ¡Aryeee! ¡Dejen hacerlo bien! ¡Az 차pevo en un video! ¡ y doén αποme cambiar esta ciuta! ¡Desechásela al lenguaje alta leude! ¡Az輕a al으 arro Ceru con el video! ¡Y doén αποme cambiar esta!!! ¡Desechásela al lenguaje alta leude! ¡Ad Fernández Carlos, es un CORECINA! ¡Y doén αποme cambiar esta ciudad! Que pasa Foxy, que no buscas más audiencia No buscas más audiencia No buscas más audiencia